Buenos días Ali, después de que tus hermanos se levanten a las 7 de la mañana y no te dejan dormir, ¿qué es lo que sucede? Esa cara de sueño, la columna tiene este niño Mentira, la tiene ese Si se ha puesto a ver la tele, el chaval es tu policía No está pa' revivir viejo tiempo, no salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Daba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo, no salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos pergamos y nos prendemos Palas secas que bebemos y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos pudemos querer y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos pergamos y nos prendemos Palas secas que bebemos y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos pudemos querer y nos pudemos comer Baby, qué amor Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero en ti Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate Empápame así Como un peorono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Enróllame así Con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate Empápame así Como un peorono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu